Estoy contenta por mis productos que me llegaron a precio de regalo. Uy, estoy tan emocionada. Y este es mi automóvil. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, ¿qué creen? Que me acaba de llegar mi pedido de BetterWeb. Pero aquí está Denise, saluda Denise. Hola. Pero estoy muy emocionada por lo que me llegó de regalo. Y me llegaron tres cosas esta vez. Bueno, no de regalo, ¿verdad? A precio de regalo. Lo primero que me llegó es esta lonchera Max. Vamos a abrir aquí. ¿Qué es esta lonchera? Es la lonchera Max. Ay, me acabo de hacer mis uñitas. Es en color gris. Y, pues, viene con bastante espacio. Miren, así viene. Aquí para poner la botella de agua. Igual acá, otra. Y, pues, ah, y aquí, en la parte de adentro, viene este como, pues, para poner también algo. Y se cierra de esta manera. Así, y, pues, tiene su correa para, para colgarse. Miren. Igual se puede recorrer más larga, más, más corta, pues, como tú lo decías. Viene a un precio, es esta, de 269 pesos. Me llegó al precio de 19.95. O sea, un costo de 20 pesos. Entonces, esta me salió en 20 pesos. Y vamos por el regalo, el número 2. Este es un ganchito, no sé, como para colgar bolsas. No, 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 no. Para ajustarlo, lo puedes poner, no sé, en una puerta de madera, en la pared. Y, pues, sirve para colgar, no sé, una bolsa, tu chaqueta, no sé, pues, acá. Y este, la verdad, este lo busqué en el catálogo, pero no, no lo encontré. No sé si venga. Porque a veces te mandan cosas que no vienen en el catálogo. Su precio real en el catálogo es de 39.90. 40 pesos. Y a mí me lo dieron en 19.95 también, como 20 pesos. Por esta, Denise está muy emocionada. Este es para el cinturón. Porque ya saben, a los niños les molesta ponerse el cinturón. Y, pues, este, no sé, creo que tiene... Sí, mira. Ah, de aquí se queda más amplio para que puedas meter. Ah, pero no sé cómo. Bueno, vamos a investigar cómo se pone. Pero, este es para el cinturón de seguridad del carro. Para que... Porque ya saben que el cinturón, pues, a los niños les cala, les molesta. Y, pues, ya este lo ponen. Y, pues, ya no les va a calar. Y es lo que le digo a Denise. Porque me dijo, ¿qué es, mamá? Y le dije, es para el cinturón de seguridad. Pero, pues, a ti no te gusta ponerte. No, ahora sí me lo voy a poner para estrenarlo. Su costo es de $74.90. Es este, miren. Se pone así. Ah, ya vi cómo va. Se pone así. Me queda bien. Es una parte de su estómago. Y cuesta $74.90. A mí me salió a precio de regalo a 20.10 centavos. 20 pesos con 10 centavos me salió este. En total voy a pagar por las tres cosas. La maxi lonchera. El para el cinturón. Y el ganchito. Voy a pagar por las tres cosas $60. Cuando en el catálogo hubieran, me hubieran salido como en $360, $364 pesos. Entonces, estoy contenta por mi, por mis productos que me llegaron a precio de regalo esta semana. Y Denise también, porque le toca una a ella. Y es que a Natalie sí se pone el cinturón. Igual ya había pensado en comprar dos. Pero entonces ya no voy a comprar uno. ¿Verdad, Denise? Sí. Muy bien. Entonces, dejen, sigo trabajando. Estaba trabajando, pero tenía que ver a contarles. Y abrir los productos junto con ustedes. Y llegó el catálogo nuevo. Ay, disculpen si estoy sudando. Está haciendo demasiada calor. Y aparece que tengo mi piel grasa. Así es que me brilló mucho. Y pues sí. Llegó el catálogo nuevo. Y ya les estaré contando qué productos estaré adquiriendo de este libro. Y que si funcionan o no funcionan. Hola, ¿cómo están? Ya estamos a otro día. Aquí está Denise y Nati. Hola. El día de hoy vamos a hacer nuestras entregas. Nuestras entregas de BetterWeb. Los días jueves yo no trabajo. Y pues vamos a hacer nuestras reparticiones. Y de ahí vamos a comer a casa de mi mamá. Y necesita un manicure. Y vamos a hacerle su manicure. Ojalá también vamos a hacer algunos pagos. Y pues vámonos. Y aquí ya estábamos en casa de mi mamá. Estaba preparando unas gorditas de masa. Las niñas ya habían comido. Ellas comieron primero que nosotros. Y pues el clima estaba lluvioso. Así es que meritaba comer con una tacita de café. Y pues una larga plática. Y después ponerme a trabajar. Y después ponerme a trabajar. Y después ponerme a trabajar. Buenos días. Hoy ya estamos a viernes. Y disculpen mi cara. Pero me... Bueno, no me acabo de levantar. Hace ratito ya fui a la tienda. Pero igual sigo hinchada. Y pues ya vamos a desayunar. Las niñas van a desayunar. Sopita de letra. Y voy a hacerles un chocolate. Y pues el día de hoy. Amaneció muy nublado. Bueno, como a las 6 de la mañana. Estaba lloviendo cuando se fue mi esposo. Y... Pues desde ayer. Desde ayer está lloviendo. Por eso les voy a hacer su chocolatito. Comiendo la tela. Y disculpen. Esa ropa que está ahí. Pero el día de ayer no la habíamos llevado. Porque cuando llegara mi esposo a casa de mi mamá. Nos íbamos a ir nuevamente al parque. Y ya llevábamos ropa cómoda para cambiarnos. Pero estaba lloviendo. Así es que... Pues no se nos hizo. Y ahí está Denise. Saluda Denise y Nati. Tienen las cobijas ahí. ¿Por qué? Yo fui la que comencé primero. Cuando se va mi esposo. Agarro mi cobija. Y me la traigo al sillón. Y ya ahí me acuerdo. Está más cómoda. Y pues está la tele. Y las niñas también. Ya. Lo primero que hacen cuando se levantan. Es agarrar su cobija. Y venirse a la sala. Por eso ya están. Y pues dejen. Preparamos el desayuno. Ah. ¿Y qué creen? Nos llegaron esos paquetitos. De Deportenis. Y ahorita los vamos a abrir. Con ustedes. Y les había comprado un bolillo. Porque yo no estoy comiendo ahorita bolillo. Y dije pues su desayuno. Con su tortilla. Y su chocolate. Con mitad de bolillo. Pero. Una ratita. Una ratita. Que se llama Denise. Miren. Ya vino y le mochó por los dos lados. Y aquí ya les voy a hacer su chocolate a las niñas. Se los voy a hacer bien fácil. Ahora sí. Nada de esperar a que ir. Bueno, se les vaya el chocolate. En la licuadora. No sé si ustedes lo hayan probado así. Pero sabe riquísimo. A mí me les encanta. Y aparte queda bien esponoso. Aquí está la leche caliente. Y este chocolate está delicioso. Y este chocolate está delicioso. El chocolate cotija. Es de Michoacán. Nada que ver que el chocolate abuelita. Que el ibarra no es. No necesitas. Puedes ponerle azúcar. Y no es amargoso. Está bien rico. Y no es amargoso. Y pues miren. Así queda. Bien espumosito. Y pues no te tardas ni cinco minutos en prepararlo. Y yo me voy a preparar un sustituto de café. Este me lo compró mi esposo. En la panadería Vengana. Ahí es donde lo venden. Y sabe bien bueno. Sabe como entre café, chocolate. Y pues queda bien rico. Hola. Pues llegó el momento. De abrirlo. De abrir nuestras cajitas. Vamos a abrir primero esta. La grande. La muy grande. Uy, estoy tan emocionada. Estoy muy emocionada, ¿eh? No sabemos si vamos a salir de ella o los míos. Lo sabía. La primer cajita es... Es... La mía. Unos adidas. Y... De Denise. Estos tenis fueron los que aprovechamos en el hot sell. De deport tenis. Y estos son los que escogió Denise. Un plosito es con blanco. Estos son los que están muy fríos. Y... Estos... Son de Nati. Y estos son los converse. Unos converse choclo. En color tinto. Y yo... Estos son los míos. Emos con... Negros. Porque ya tengo unos blancos Unos rosas Así que sentía que me hacía falta unos negros Y escogí estos Mi esposo Paco Escogió unos Nike Unos Nike Blancos Con tonos neón Estos Son como los míos Y la verdad sí están muy cómodos Yo creo que sí le van a gustar Y pues es todo Vamos a jugar un ratito con las niñas Aquí ya acondicionaron su Oxxo y una gasolinera Venden tablets Celulares, teléfonos Este es una lamparita De noche Este lado está el horno de microondas Para que caliente la comida Este es un mueble que les hizo Mi esposo, pero aún falta terminarlo Está un poco desordenado Falta pintarlo de blanco Y lleva cajón libre Cajón Y en la parte de media Todo libre Y en la parte de abajo también Cajón, libre, cajón Pero ahí va, más o menos Y de este lado Está la caja registradora Donde va a estar Nati cobrando La cajera Y este es mi automóvil ¿También vino a comprar, señora? Sí, pero todas otras cosas Ay, qué bien Espera su turno, ¿ok? Hola Pues ya pasó un rato Estuvimos jugando un rato con las niñas Ya comimos Ya nos bañamos Ya estoy trabajando Y pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado No olviden dejar su like Y suscribirse si aún no lo han hecho Y activen su campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise cada que suba un video nuevo Y pues Nos vemos muy pronto En otro video Bye Bye